Amables televidentes, arrancó el tele matutino 11, bienvenido, buenos días a los amigos que nos siguen en Telesistema Canal 11, en el canal Optimum 1096, es así verdad, en este mismo momento miles de dominicanos nos ven, dominican view, dominican view es un horario diferido, Jacqueline Morel buenos días, buenos días Ramón, buenos días República Dominicana, que bueno que están con nosotros en este miércoles 5 de diciembre, hoy estamos en victoria, yo no sé tú, pero yo estoy, yo dormí feliz, tranquila y amanecí mejor, porque justamente el tema que tanto nos preocupaba, por lo menos obtuvimos una victoria en ese sentido. Definitivamente, el presidente puso el oído en el corazón del pueblo y la presión de amplios sectores, de la oposición, del empresariado, de los medios de comunicación, mira fue una cosa increíblemente amplia. Fue un plebiscito sin ser plebiscito Ramón. Pocas voces, los que se oponían insultaban la inteligencia diciendo, ah es que no han leído, es que no entienden, yo tengo hasta amigos que llegaban a recomendar y que leanse el libro Sapiens de hombres, de animales a dioses de un israelí Yuval Harari. ¿Y eso qué tiene que ver? Ah, porque ese libro lo que te narra que la humanidad es una especie de, entre otras cosas, del fruto de las migraciones. No me digas, entonces nosotros ahora que... Pero eso estaba muy bien en la época primitiva, donde grandes hordas se desplazaban, pero ya después que se creó el Estado-Nación, ya las migraciones son controladas. Así es. Pues bien, el presidente entendió que el costo político, el costo político que le iba a significar a él... Y el daño al país, Ramón. Y el daño, no, pero al margen del daño a él, porque yo estoy seguro que esa comisión le dijo que firmara, porque, señores, el gobierno firmó en el 16 ya el preámbulo y en el 17... ¿Tú sabes por qué lo firmó, Ramón? Lo que pasa es que si el país no se para en dos patas como lo hizo, como se dice en el lenguaje vulgar, nos lo meten frío. Ramón. Así mi mito. Ramón. Nos lo meten frío. ¿Qué? Si eso, mira, si eso no se le dispara, si eso no se le dispara a Marjorie... Marjorie... Marjorie Espinosa. Espinosa. O la mandaron a decir, como yo creo, como globo de ensayo. Tú sabes que... Tira tú eso a ver. No, no, no. Es que hay malos funcionarios que desorientan al presidente de la República. Hay malos funcionarios, obviamente el presidente no puede estar en todo, delega, manda a personas que la ha nombrado en ciertas posiciones para que nos representen, que se supone que deben velar por los intereses del país. Pero hay personas que tienen agendas paralelas, Ramón. Claro. Que están en una posición pública, pero con otra intención. Y hay que decirlo, en Palacio hay figuras importantes del gobierno que son de la línea pro-haitiana. Y en la Cancillería también. Y en la Cancillería. Y hay todo un gabinete en torno a esos funcionarios de la sociedad civil que también tienen esa agenda. Yo espero, oye, escuchar al Centro Bonos rasgándose las vestiduras. Me sorprendió Eduardo Jorge Prat, pero Eduardo Jorge Prat cada vez está más como despistado de la realidad nacional. También a participación ciudadana. En fin, a los grupos comprometidos con todo esto. Que el propio documento del gobierno dice que contenía cláusulas que afectan a la República Dominicana. Exacto. Que había mucha poesía, digo yo, muy bonita. Sí, que la intención aparentemente era buena. Sobre los derechos humanos. Mire, al país que reciba hay que ayudarlo. Oye, cualquiera de veces dice, ah, pero vamos a recibir los haitianos que van a entrar a muchos dólares para ayudarnos. No. Había puntos, por ejemplo, Jacqueline. Sí, lo estoy buscando. Por ejemplo, porque hay gente que ha leído esto y hemos ojeado por arriba. Por ejemplo, el primer artículo de ese pacto global dice lo siguiente. A través de este pacto se institucionalizará la migración de manera permanente como un derecho fundamental del ciudadano y derecho de gentes con carácter de use cogens, es decir, sin posibilidad de ser derogado. Por ejemplo, te equipara al migrante con el refugiado. Por ejemplo, eso es lo que plantea, es que esa caravana de centroamericano que va a ir a Estados Unidos, hay que dejarlo entrar. Pero ¿y por qué? Por eso que los Estados Unidos fue el primero que dijo que no firmaban. Porque afortunadamente en Estados Unidos hay otra lírica y por eso ganó Trump, porque Trump esgrimió ese tipo de cosas y esgrimió el muro. Y hay una gran base norteamericana que está preocupada con la migración, como lo hay una gran base europea preocupada por la migración. Y por eso Angela Merkel se va a tener que ir para su casa en diciembre, porque fue flexible con la migración. Ramón, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, dice que aunque el pacto no tiene carácter vinculante por no tratarse de un pacto internacional, estrictamente hablando, su adopción generaría compromisos al Estado dominicano que podrían socavar su capacidad de hacer valer sus normas migratorias e implementar con eficacia las políticas migratorias que el cumplimiento de esas normas exige. Entonces, crearía compromisos que nosotros simplemente no podemos cumplir. ¿A dónde se fue la frontera? ¿A dónde están nuestras leyes? Entonces, sí era vinculante. Ese pacto es lo que permitía que si un haitiano cruza, no se puede detener. Y ese haitiano se cruza con sus hijos, a sus hijos hay que buscarle escuela inmediatamente y hay que buscarle vivienda. Ramón, ¿tú sabes qué? Se le fue el tiro por la culata a la vicecanciller Marjorie Espinosa, que pensó que dio un palo y que pasaría la historia al dar esto como un hecho. Como un hecho. En otro país, hoy hubiese un decreto destituyéndola. Entonces, pero se le fue el tiro porque qué bueno, que mira, que esa alerta que ya dio sirvió para que la nación entera se pronunciara en contra de la posibilidad de la firma de ese pacto. Pero es que si a espaldas del país esto se hubiera firmado, hubiera sido peor, Jacqueline. Hoy el presidente tuvo un bajadero, hoy el presidente es elogiado y la cantidad de elogios, bueno, hasta el canciller de la república, que no es ajeno a este proceso, elogió ayer la decisión del presidente. Vaya usted a ver, señores, pero también el presidente del CONEP, el presidente de la Asociación de Industrias. Y no voy a referirme a otros dirigentes políticos que ya habían hablado, reformistas, los castillos, Fuerza Nacional Progresista, Dominicano por el Cambio, Abinader. Ayer los legisladores se destaparon, ya después que pasó la cosa, hubo gente que estaba callada. Y entonces, ¡qué bien, presidente! Muy bien, señor presidente. Ahora, Ramón, esto es solamente un paso más. Claro. Hoy dice la prensa que somos el noveno país, que dice que no. El décimo. El décimo y el primero de América Latina. Qué bueno que seamos pioneros, porque ningún país de América Latina tiene la condición que tiene la República Dominicana con las desigualdades que tiene de todo tipo con nuestro vecino Haití. Por ejemplo, Francia va a firmar, pero Francia no va a tener españoles cruzando. Los españoles cruzan libre a pasear a Francia. Y las fronteras de Francia no tienen problema. España tiene un muro frente a Marruecos, que es donde se va a firmar esto. Oye, ¿por qué España no derriba el muro y deja que los africanos entren y le dan nacionalidad y le dan empleo? Entonces, ¿cuáles países no están firmando? No son los países con problemas migratorios, como Hungría, como Austria, como los Estados Unidos. Yo te voy a decir una cosa. Canadá va a firmar. ¿Por qué? Porque los americanos no van a cruzar para Canadá. No. Y los mexicanos no van a cruzar para todo Estados Unidos. Canadá me lo está llamando en una campaña internacional para que más personas vayan a vivir para allá. Pero no todo tipo de personas. No, claro, precalificadas. Entonces, cada país tiene que adoptar. Y tampoco gratis. Tampoco gratis. Cada país asume lo que le convenga a sus intereses. No a una comunidad internacional que lo que pretende será que desaparezca el Estado-Nación y que se produzcan migraciones masivas. Y cuando se produzcan migraciones masivas, Estados Unidos va a dejar de ser Estados Unidos. Y Europa va a dejar de ser Europa. Yo pienso que ese pacto se hizo deliberadamente, abierto, de que para los 193 países, Estados integrantes de Naciones Unidas. Un gancho. Pero era, no, era para dos o tres países. Sí. Y entonces ahí metieron a todo en un globo de ensayo, como tú dices. Ahora bien. Y decir, 190 países apoyan esa iniciativa humana. No, eso fue para dos o tres países, la República Dominicana incluida, deliberadamente. Y te voy a decir una cosa. No nos dormamos en los laureles, porque falta mucho por hacer y la agenda es grande. No, porque en este momento que tú y yo estamos hablando, centenares de haitianos están cruzando la frontera. Entonces, yo pienso que este nivel de empoderamiento, lo que ha demostrado, es que tenemos que seguir adelante, exigir al gobierno cumplir con las leyes migratorias, exigir cumplir el 80-20. Y cuando venga la campaña, así como sentamos a los candidatos a firmar el 4%, a los candidatos hay que sentarlos a firmar compromisos con el tema de la migración. Te saltó algo. No de palabras. Hay que deportar, hay que repatriar a los documentados ilegales que estén en la República Dominicana. No caben más, no cabemos más. Los que no se acogieron al plan de regularización. Pero no se acogieron porque ellos sabían que como quiera iban a seguir aquí Ramón sin que nada les pasara. Al contrario, han venido en masas al país. Y te voy a decir algo. Me gustó mucho las declaraciones de Hipólito Mejía. Sí. Él dice que... No, a mí me sorprendió. Que no, que no, no. Te voy a decir por qué a mí no me sorprendió. Él dice que anunció que, qué bueno, que la República Dominicana decidió no firmar este pacto mundial para la migración segura y ordenada, auspiciada por la ONU. Y también hizo el planteamiento de que cuando él fue presidente, entregó al gobierno, además de promulgar la Ley General de Migración, la 28504, le dejó a la administración PLDista de Leónel Fernández su reglamento de aplicación. Sin embargo, este reglamento de aplicación, estas normas, fueron ignoradas durante nueve años. Y esto hay que decirlo por los gobiernos del PLD. Y esta es una de las causas del desorden migratorio que hay. Y es verdad. Es verdad. Y también es verdad lo que dijo Hipólito Mejía, que es lamentable que un caso de tanta trascendencia se estuviera manejando a espaldas de la nación. Porque de eso se trata. Bueno, terminemos con otra noticia positiva, señores. Ya la provincia de la Altagracia tiene su 911, una de las iniciativas más felices de esta administración. Y qué bueno que poco a poco se está extendiendo hasta que en algún momento en todo el territorio nacional. Ya van varias provincias, Ramón. Sí. No me acuerdo cuál es el número. Pero es muy importante que en un polo turístico, como lo es la provincia de la Altagracia, donde está Bávaro, Punta Cana, haya la asistencia 911. Porque una de las críticas que siempre se han hecho es que esos polos turísticos deben tener no solamente la infraestructura hospitalaria, educativa y de otro tipo para darle atención a los turistas que vienen y a los que vienen a residir a la zona, extranjeros, sino también un servicio de emergencia que es tan importante. Muy útil. Mira, gracias, por ejemplo, a las cámaras instaladas, fue que atraparon a un tipo que le decían el zombi que mató a dos por dioceros en la zona colonial. ¿No te imaginas? Alegando de que ellos lo habían asaltado. Con una piedra los mató. Pero había cámara y la cámara lo captaron al tipo, él se llama Argenis, 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 el zombi. Señores, nuestro invitado, no se lo pierdan, el licenciado Cándido Mercedes.